Progelio, estamos viendo ya al Papa Francisco entrar en este lugar donde hay 300.000 personas. Julio, qué increíble esto, ¿no? Ver esto en Ecatepec. Impresionante, hermoso. Ya quisiera estar ahí yo. Estás ahí a través de la televisión, estás ahí a través de Telemundo. Estás también a través de tu música y de tu luz, por supuesto, que estás acompañando a toda esa gente que está recibiendo al Papa. Esta primer misa multitudinaria en el Centro de Estudios Superiores, allá en Ecatepec, en los terrenos aledaños, que está dividido en 69 secciones. Y lo han dividido así para exactamente hacer esto. Poder que el Papa tratar de acercarse lo más posible a través de estos callejones, de estas calles destinadas dentro de su ruta, para poder volver a estar cerca de la gente que lo estará escuchando un par de horas a través de la celebración de la Santa Misa. Pero para él eso no importa tanto. A él le gusta esto, el previo, el estar, el sentir a la gente, el que la gente lo sienta también a él, el poder tocar, el poder escucharlos, el poder acercarse. Y ahí lo tienen, saludando con esa sonrisa. No se ha sentado ni un solo minuto. Incluso veíamos imágenes del Papa Francisco cuando empezaba a elevarse su helicóptero con una sonrisa. Él viaja con su secretario particular, con algunos invitados especiales, con un humor, con ese ánimo y con esa fe y con esa luz. ¿Sabes qué? Yo me alegra tanto ver que en este mundo donde desafortunadamente lo popular a veces es lo superficial, es lo insignificante. Qué bonito es ver a tanta gente, tanta gente joven. Miren cómo la emoción los hace saltar, brincar de emoción. Esa ilusión, esa fe que tienen. Qué bonito es ver 300 mil personas, la gran mayoría gente joven, ilusionada, no por una cosa superficial, sino por un mensaje de esperanza, de fe, de cosas positivas. Qué bonito es ver que tanta gente, gente joven, Julio, estén ilusionadas por una cosa muy poco superficial. Pues la verdad me llena de orgullo. Ojalá que sigamos así unidos y en busca de fe, de esperanza, porque me identifico, me identifico 100% con todas las personas que están ahí por un mensaje de amor. Además, el Papa lo ponía muy claro ayer en su mensaje hacia los obispos, no pierdan el tiempo en lo mundano. Exactamente. Pónganse a trabajar y pónganse a trabajar cerca de la gente, que es nuevamente el ejemplo que él da con esa cercanía, con esa humildad nuevamente que tanto lo caracteriza. Dijo el Papa Francisco en esa conversación que tuvo con los obispos, que fue muy fuerte en momentos, dijo, recuerden que Dios es más cercano con los más pequeños. Y hay mucha gente, mucha gente que se siente olvidada y sin embargo son quizás la gente que más cercana relación puede tener con Dios. Raúl Torres está precisamente ahí. Raúl, adelante. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.